increíble lo que está consiguiendo mario o sea podíamos predecir que esto iba a ser un antes y un después en el mundo de el universo nintendo pero jamás pensé que podía llegar a ser un antes y un después en el mundo de la animación convirtiéndose no solamente en la película más taquillera de este año superando a ant man que era quien llevaba hasta haber llevamos que cuatro meses de año pero bueno aún y así la película más taquillera de momento ha sido mario con 150 millones de euros más de lo que había conseguido ant man que era la que tenía el el tope no el mejor estreno de película animada a nivel internacional en todos los tiempos superando a frozen 2 que lo tenía en 2019 con 358 millones 358 millones frozen 2 377 mario y el mejor estreno de la historia para una película basada en un videojuego dejando en ridículo los 210 millones de warcraft el origen que aunque tengo un amigo que trabajó en la película tengo que decir que menuda basura de película es warcraft el origen me vais a perdonar los fans de warcraft pero es que de esas cosas que no entiendo cómo puede ser que lleguen a estrenarse en los cines realmente lo digo desde a ver un poco desde el desconocimiento del universo de warcraft aunque jugó a un a una partidilla a los abuelos warcraft y algún que otro juego más pero es que se me hizo bueno en fin no voy a hablar de warcraft mario que lo está reventando que quiero disfrutar de este momento en el que ser nintendero ha dejado ya desde hace tiempo de ser algo muy de nicho no como muy de frikis muy de en esta gente que sepan ya ser nintenderos mainstream o sea es que nintendo se ha convertido en en el disney de los videojuegos y rivaliza con quitarle el pódimo al mundo de la animación a pues marcas como disney perfectamente ya lo digo porque además va de la mano de illumination que es un estudio es el estudio que se ha agregado a hacer la película de de mario ya tiene un montón de sagas como son los minions como son es guru como es lo diré canta ha trabajado también en la película de creo que illumination también se ha encargado de las películas de doctor zeus la la de cómo se llama esta me encanta en lórax si no habéis visto lórax la película a lo mejor estoy ubicando porque creo que lo ha hecho también illumination verla vale es un cuento de doctor zeus pero es una película de animación musical maravillosa y además con muchísimos mensajes que precisamente eso es un poco la queja que la gente suele tener con mario que se nos ha quedado una película que hemos disfrutado mucho que le ha gustado muchísimo la gente pero que tampoco es una película que te cuente nada del otro mundo que se queda en cositas muy sencillitas como es nos atacan nos defendemos y se acaba la película básicamente es es o sea es un argumento que no quiere contarte nada más déjame que mira aquí el guión un poquito que tengo aquí apuntado más cosas bueno el personaje del lumalí en la luna la luna está que hay ahí que creo que está sacada de mario galaxy maravilloso de los personajes más chulos más de creo que es de esos personajes que tienen un toro un poco más adulto y que precisamente por eso conectamos más con él porque se aleja un poco del tono naif es una básicamente es una estrella que todo el rato quiere auto destruirse quiere está deseando que muera ella y que muera todos los demás personajes y ese precisamente ese contrapunto la hace como como un personaje súper interesante no luigi es verdad que no tiene un gran protagonismo en la película pero yo creo que se lo van a dar en futuras películas además tenemos reciente la polémica del actor que interpretó a luigi en la película de los 90 y bueno pues por lo visto del actor ha dicho que que no va a ver la película que le parece un despropósito y que principalmente porque cree que como que deberían haberle cogido a él para interpretar la voz de luigi y está como un poco ofendido y yo es que creo que valorar algo desde el ego pues pues habla de tu experiencia personal pero no habla de lo que estás valorando que en este caso es la película y por último quiero hablaros de la escena post créditos error garrafal la que lío como se llama lo diré chris pratt roga rafal ya chris pratt a mí no es un actor que me caiga mucha en gracia es verdad que al principio con guardianes de la galaxia me quedé totalmente enamorado de él con el paso de los tiempos ya me había quedado abriendo la boca tengo que decir que esta vertiente tan ultra católica que a veces muestra no me gusta demasiado así que no lo tengo mucha no tengo como en mi podium de actores ni mucho menos dicho esto porque está hablando yo ahora de este señor a por la escena post créditos porque es que este señor se dedicó a decir que la escena post créditos iba a ser como una especie de precuela o aviso de que vamos a tener a luigi no básicamente tenemos una escena post créditos que es el final de la película o sea es como está pasando esto bueno en otro lado de la peli está pasando esto otro no no te cuenta mucho más y una segunda escena post créditos que te cuenta un poquito más que a mí me recuerda mucho a la película a la escena post créditos de el último reboot de los power rangers porque no sé si os acordáis que en el reboot de los power rangers acababa la peli enseñándote la silla del power ranger verde de tommy oliver como diciendo estamos todos en clase no y de repente pam el personaje que faltaba no no salen toda la película y aparece ahí pues han hecho lo mismo pero con un huevo de yoshi aparece de repente todo el 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 encono en el final de la película tienes a todos los personajes hechas de menos a yoshi pam están a post créditos un huevo no que aparece que parece que ha venido del mundo de del Reino Champiñón sinceramente yo creo que lo que vamos a ver a continuación ya lo dije en el vídeo anterior es un spin-off de esta película o sea yo no creo que vayamos a explorar a través de la siguiente película otro universo Nintendo diferente, no nos vamos a ir a Zelda no, creo que se va a estar trabajando en probablemente la película de Zelda creo que se va a estar trabajando también en la película de Kirby o alguna otra de estas pero vamos, es que esto tengo como cero unidades de duda de que va a pasar es que lo único, la única spin-off que tengo ahí es que si es Nintendo Japón la que va a tomar la decisión final y no, pero es que yo creo que realmente se van a dejar guiar por los buenos resultados de esta película y el buen hacer que ha tenido Illumination con la película para confiar en ella y darle más proyectos de otras franquicias de la de la marca Nintendo pero es verdad que no deja de no dejo de tener el rumrum en la cabeza de lo conservadora que es Nintendo a veces entonces espero que esta vez los números tan atronadores que han tenido les quiten cualquier duda que tengan y se lancen totalmente a la aventura hombre, creo que sí que yo quiero verlo que yo quiero ver un universo Nintendo que lo quiero ver que es que lo estoy deseando que no es algo que me gustaría o si pasa bien, si pasa no que lo quiero y lo quiero y la marca lo necesita porque está abriendo la marca a públicos nuevos es un poco el fenómeno Wii de repente gente que no tocaba una consola de Nintendo desde hacía tiempo sale a Nintendo Wii se instala en multitud de hogares y te ves pues con gente interactuando con las franquicias de Nintendo que a lo mejor en un primer momento pues no se lo había planteado ¿qué pasa? se está convirtiendo Nintendo en un mainstream coño que esto es algo que estaba empezando a decir antes y me he desviado de cómo Nintendo puede convertirse en esa nueva Disney en esa nueva máquina de franquicias en máquina de que yo no sé qué plataforma va a recibir luego estos títulos ¿no? porque yo imagino que puede ser que sea HBO Max o la nueva Max es que no sé qué plataforma puede ser que tenga acuerdos con Illumination creo que no hay ninguna pues a Netflix seguro que no Disney entiendo que también que no así que la única que me quedaría que pudiera acoger todo el universo cinematográfico con Nintendo es HBO Max igual que hacen en el copartner con Universal para los parques no sé si tendría sentido que de repente pues es que vamos como consigan eso Max se va a convertir yo no daba un dudo por Max bueno esto lo vamos a hablar en otro vídeo pero yo no daba ni un dudo por la plataforma de HBO Max y de repente es como que le estoy viendo un futuro de grandes franquicias que si lo sabe aprovechar yo creo que le puede ir muy bien y me parece que las franquicias de Nintendo pueden encontrar un hogar muy chulo precisamente en la futura plataforma Max en fin que he querido hacer este segundo vídeo pues comentando los resultados y sobre todo disfrutando o compartiendo con vosotros mi entusiasmo por todo lo que está pasando y por lo bien que le está yendo a la película queremos más Nintendo queremos más nos lo hemos pasado muy bien y queremos mucho más en fin un besito muy grande y nos vemos aquí en Mejores Amigos chao chao